¡Suscríbete al canal! No con la gente que es mala No con la gente que es buena ¡No, pues ya valió verga! ¡Guau, que inteligente! ¡Eso suena pendejo! ¡No mames, güey! Es que lo desactivé para que no se diera el porno ahorita Pero para ponerte publicidad ¡Ay sí! ¡Ay sí, carnal! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Pues ya me compré un yate, pero este es para que las visitas, ¿no? ¡No, pinche araña! ¡No se muere cabrona! ¡Ya muérete, güey! ¡Acérquense, pequeños! ¡Acérquense! ¡Pim! ¡Oh, my God! ¡Oh, verga! ¡Mames, hijo de tu puta madre! ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Andale, puto! ¡Me lo pelas, güey! ¡Eso, no, verga! ¡Gigi, bato! ¡Oh, puta madre! ¿Me da dos de tinga, joven? ¡Ay, mi hijo! ¡No, mi joven! Siempre anda perdiendo el pinche México ¡7-0 vales, verga, güey! ¡No mames! ¡No mames! Clickbait, 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 pero voy a tomar una captura de pantalla para luego usarlo como miniatura ¡Gradios! ¡Gradios! ¡Nunca había hecho esto! ¡Grabar mientras toman una captura de pantalla es nuevo para mí! ¡Nieh! ¡Ahora podría usarme una imagen de chiche sin que me digan clickbait! ¡Oh, mames! ¡Gradios, verga! ¡Ok! Para esto he entrenado todos los años Por esto no he dormido ¡Gradios! ¡Ay-ye-yye-yye! ¡Utra si! ¡Camisa del h lí! ¡Allí! toma 2 ACCION como tu HERMANA en un Deadplay COMITCHADO ¡EY! verga que tal puta puta EDEN puta, puta, puta ¿BIAS CO hvor? mi vida No, hija de tu tingada madre era mi vida, no Te voy a cosar con mi mamá, puto Ya valiste, verga No, pero qué pendejo, ¿cómo le puede pasar esto a alguien? No contesten ¡Órale, puto! ¡Órale, puto! No, verga, se me dio ¿Es en serio? Es que soy un imbécil ¡Soy un imbécil! Que no tiene control Y que tiene un canal en YouTube Con muy poquitos seguidores Por eso comparten el video Si quieres más, suscríbete y dale like Si llegan más a los tíos likes Yo te muestro mi cara en el próximo video Te lo dejo a tu pítero, papá ¡Oh! ¡Oh! Su puta vida Nunca voy a poder pasar este pinche nivel Ya esto hay que dejarlo para otro video, ¿no? No lo dejo No lo dejo